¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa Miradas. Ya en el transcurso de los programas hemos dado a conocer los programas y los proyectos que se están desarrollando aquí en el departamento de Cochabamba. Y en esta oportunidad no es la excepción de las empresas estatales que de alguna forma están coadyuvando el trabajo del gobierno nacional aquí en el departamento de Cochabamba. Y tal es el caso de EMAPA. Y nos encontramos con la responsable regional de EMAPA, Cochabamba, con la licenciada María Elena Laura Andia, quien está realizando un trabajo exhaustivo día tras día para brindar los productos a un precio justo a la población cochabambina. Muy buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes a toda la población cochabambina. Nosotros pues aquí otra vez, muchas gracias al programa Miradas desde la IASTA. Estamos siempre para informar a toda la población del departamento de Cochabamba. ¿Por qué no decir a nivel nacional hasta dónde estamos llegando mediante el derecho social? El tema de la empresa EMAPA es muy importante para garantizar la soberanía alimentaria. ¿Qué programas se están empeñando? ¿Qué productos se está comercializando aquí en Cochabamba? Desde nuestro gobierno central, hermano Luis Arce Catacora, nosotros estamos trabajando a través de EMAPA, que ha sido creado bajo un decreto supremo para garantizar la seguridad alimentaria a toda la población. Y por tanto, nosotros como regional Cochabamba estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Es más, todavía estamos ampliando. Hemos llegado al doble del trabajo que estamos realizando día a día y tenemos pues bastantes sorpresas. En estos días, por ejemplo, hemos estado haciendo las nuevas aperturas de las tiendas. EMAPA pues trabaja con cuatro áreas dentro de la institución, como podría llamar producción, después de producción. En producción nosotros trabajamos a nivel departamental, entonces antes se trabajaba en dos municipios, pero hoy por hoy en producción hemos ampliado bastante en producción de trigo. Y luego estamos trabajando con lo que es acopio, acopiamos. Después de acopiar estamos transformando y luego comercializando. Y bueno, dentro de comercialización estamos nosotros con las ventas, que tenemos diferentes sucursales, puntos de venta. Estamos ya pues, tenemos variedad de productos. Trabajamos, el apoyo que está haciendo nuestro gobierno, hermano Luis Arce Catacora, a todas las empresas pequeñas y también las medianas, ¿no? Entonces, productos nacionales siempre estamos haciendo, ofertando desde los puntos de venta de mano. Es muy importante, ¿no? El tema de las empresas nacionales. Hay que darle un impulso para que ellos también puedan ofrecer sus productos del consumidor, del productor al consumidor, ¿no, licenciada? Así es, bueno, nosotros después de pasar tanta crisis en nuestro país, pues estamos en la reactivación económica, por tanto nuestro gobierno está impulsando por este lado, ¿no? Entonces, apoyando siempre a todos los pequeños y medianos, todo con producto nacional, ¿no? Ofreciendo los productos nacionales, ya pues, hoy por hoy ya más hemos implementado ya la venta de carne. Por ejemplo, antes en Emapa no vendía carne, no vendía pollo, no vendía verduras, pero hoy por hoy estamos nosotros ya haciendo las ventas desde los puntos de venta de Emapa. Licenciada, ¿cuántos municipios están coadyuvando o están entregando productos a Emapa? ¿Se tiene entendido? No tenemos por municipios, pero tenemos por proveedores, ¿no? Directamente trabajamos con proveedores nosotros. El productor, por ejemplo, que cumpla los requisitos, no son muchas cosas, ¿no? Son pocas cosas los requisitos. Entonces, que presentan ellos su producción, entonces el proveedor, los requisitos, según a eso, ellos hacen la entrega del producto, ¿no? A Emapa y nosotros entregamos mediante Emapa, estamos comercializando, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya estos días hemos comenzado con pescado, ¿no? Sí, nosotros estuvimos haciendo el seguimiento del tema de la carne de Tambaquí. Es el primero, ¿no? Que están aquí comercializando en Cochabamba. Sí, nosotros ya pues hemos comenzado en Cochabamba, Oruro, La Paz. Entonces, ya tenemos el equipo también, el equipo logístico, ya está departiendo el producto. Entonces, bueno, hoy también está saliendo. Mañana ya vamos a tener otra vez a la venta. Y bueno, la verdad, aceptación de la población ha sido bastante, ¿no? Entonces, nosotros estamos contentos y pues no hemos echado a perder nada, ya. Entonces, tenemos bastante aceptación y de esta manera nosotros estamos haciendo, ofreciendo nuestros pescados Tambaquí. No solamente hay Tamaquí. Tú muy bien lo has manifestado. Hay galletas, hay diferentes productos que vienen de empresas nacionales, licenciada. Tenemos productos de la primera necesidad. Podríamos comenzar fideo, arroz, tenemos azúcar, galletas, chocolates para desayuno, para almuerzo, para cena, ¿no? Entonces, variedad de productos nosotros estamos ofreciendo desde los puntos de venta en Mapa, ¿no? Es más, todavía, pues, hemos ofrecido, como decía, ¿no? Pollo, carne también, ya está, ya se ha aumentado. Entonces, por tanto, creo que es bastante. Y también la carne es muy fresquita y directamente está viniendo desde el productor. Entonces, desde el productor ya faineando y ellos nos entregan. Entonces, estamos ya cumpliendo también la inocuidad alimentaria. Licenciada, el tema de también la billetera móvil en un momento se ha implementado. ¿Todavía se continúa realizando la venta mediante eso? Gracias a Dios, tenemos bastante venta mediante billetera móvil. Claro. Entonces, ya, pues, bastante la aceptación de todos los que trabajan en las instituciones públicas. Ellos ya pueden venir a sacar el producto, lo que quieran. Entonces, todo está habilitado para billetera móvil. Licenciada, se ha visto, yo al menos cuando paso por la calle, por el supermapa aquí en la central, hay filas, la población ya se ha acostumbrado haciendo competencia también de alguna forma a los supermercados, a las grandes cadenas de supermercados que tiene el país, ¿no? Bueno, sí, nosotros teníamos antes, supermapa central está en La Miralla, en Ecuador y Mayor Rocha. Los sábados, no hay que decir, ¿no? La cola está más que una cuadra. Entonces, tenemos bastante crecimiento, realmente, la aceptación de supermapa, que es del gobierno, esta empresa estatal. Entonces, según a eso, también hemos hecho las aperturas en los diferentes puntos de venta. Estamos en Montepunco y Cono Sur. Estamos en municipio Clisa. Estamos también en Santa Bárbara. También, recientemente, hemos inaugurado en Villa Israel, para zona sur. También tenemos detrás del mercado campesino. Y luego estamos en Colcapirua. Este último es también otra inauguración que se ha hecho en Trópico de Cochabamba. Allí estamos con tres puntos de venta en Chinota 2 y también en Eterazama, recientemente, hemos inaugurado, ¿no? Entonces, tenemos la aceptación. Por esa razón, la empresa día a día más creciendo, ¿no? Y siempre haciendo el beneficio a toda la población de Cochabamba. ¿A cuántos supermaps se busca llegar, licenciada? Totalmente. Ahorita tenemos nosotros 10 supermaps. Cuando yo ingresé hace un año atrás, ya estoy casi un año trabajando. Entonces, teníamos cuatro nomás, ¿no? Entonces, ahora hemos crecido bastante. Tenemos 10 puntos de venta. Es más, todavía seguimos ampliando. Por ejemplo, esta novedad que nosotros estamos ofreciendo mañana, que va a ser otra nueva inauguración para subsidio para las mamás lactantes. Y también, donde están, subsidio prenatal, lactancia universal, ¿no? Entonces, este punto, por ejemplo, primera vez el mapa está manejando ya. Y, pues, desde aquí vamos a poder ofrecer también a todas las mamás lactantes el subsidio que corresponde a ellos, ¿no? Vamos a poder entregarlos carne, también verduras, frutas, entonces, pollo. También pescado, ¿no? También aquí, donde no va a faltar. Entonces, mañana tenemos la inauguración. Más bien, al contrario, este momento aprovecho para hacer la invitación a toda la población de Cochabamba. Para que las mamás también vayan a acudir, ¿no? A comprar ahí. Sí, la verdad, a todas las mamás, hacer la cordial invitación. A que vengan mañana, donde estaremos inaugurando ya a las 9 de la mañana, donde va a estar nuestra autoridad nacional presenta. Bueno, licenciada, te propongo hacer una breve pausa. Enseguida detonamos con más de su programa Miradas de Celaya. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Con esta promoción ya no tienes excusas para conectarte a la fibra óptica de Entel. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre, aprovecha la instalación por solo un boliviano de nuestros servicios de Internet Fibra, Fibra Empresa e Internet Fibra Corporativo. Y como si esto no fuera suficiente, paga solo el 50% el primer mes de servicio. Anímate y disfruta de toda la velocidad de la fibra óptica de Entel. El Consejo de la Magistratura trabaja por la Administración de Justicia en todas las instancias. Este 2022 llevamos adelante la renovación de derechos reales con la Agenda 424, trabajando en el nuevo sistema Huaynauasi, la Casa Nueva, que permitirá una gran transformación para beneficiar a todas las bolivianas y bolivianos. Un nuevo manual operativo y una nueva estandarización de cargos en derechos reales, en el marco de la participación ciudadana y el control social. Consejo de la Magistratura. Cambios que se sienten. Megantelízate con Entel. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre, recibe 12.000 megas. 2.200 megas al activar tu línea y 9.800 megas con vigencia de 7 días, más un paquete de Internet móvil ilimitado por 24 horas, con tu primera recarga de 10 o más bolivianos en tu línea prepago. Y si habilitas una línea en un plan pospago, obtienes los mismos beneficios. Y lo mejor es que mantienes tu número y antigüedad. Entel. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Este fin de semana no te pierdas tu programa Calle Urbano. Estaremos con nuestros amigos de Jabba, Walkie, La Paz. Continuamos más con su programa Miradas desde la Yarta. Bueno, seguimos conversando con la licenciada María Elena Laura Andia, quien es responsable de la empresa estatal EMAPA aquí en Cochabamba. Bueno, se ha visto especulación, licenciada, en algunos, en los precios, en algunos productos en estos últimos días, en este año especialmente, ¿no?, en la carne de pollo y otros productos. EMAPA, ¿qué está realizando para contrarrestar a esta especulación? Por lo visto que sí, nosotros estamos evitando esta situación que está pasando. Realmente la especulación nunca falta y creo que gracias a eso también se ha creado esta empresa estratégica EMAPA, ¿no?, para garantizar la seguridad alimentaria. Por tanto, nosotros como EMAPA no está faltando el producto. No está faltando el producto, estamos garantizados. Es más, todavía nosotros tenemos almacenado en el departamento de Cochabamba, a nivel nacional, en cada departamento, siempre nosotros tomamos estas previsiones. Por tanto, nosotros garantizamos la seguridad alimentaria, ¿no? Así como dijo nuestro hermano gerente general, pues, por ejemplo, arroz, ¿no?, en el mercado está un poquito más caro, no puedo decir precio, pero tal vez se pueden sentir mal. Claro. Bueno, nosotros estamos ofreciendo el arroz primero, está aquí ya 180 bolivianos, que está de promoción. Antes costaba 206 bolivianos, pero hoy por hoy hemos bajado este precio, ¿por qué?, para garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? También esa es la gestión de nuestro hermano presidente Luis Darcy Catacora, que realmente mediante sus ministros, mediante nuestro hermano gerente general, hermano Franco Hintores, día a día trabajando, sin descansar, abasteciendo, cumpliendo con el compromiso. Es más, todavía nosotros trabajamos con las ventas directas, que llamamos, con los porcinocultores, polleros están ahí, están los lecheros. Entonces, nosotros como EMAPA estamos cumpliendo y estamos garantizando. Bueno, licenciada, también tengo entendido que han implementado las ventas móviles, para las personas alejadas, ¿no?, como Ayahuay, Independencia, ¿de qué manera se está actualizando? Siempre estamos haciendo bajo el cronograma de actividades que tenemos nosotros, según nuestra planificación, pues estamos llegando a los diferentes municipios. En este, el domingo, por ejemplo, estábamos en Sicaia, hemos llegado hasta municipios de Sicaia, la verdad nos ha faltado productos, nos ha faltado porque tal vez no es suficiente llegar con las ferias móviles, pero sin embargo, tenemos que seguir llegando, la población mismo, los municipios nos solicitan a nuestras autoridades. Entonces, estamos bien agradecidos y contentos, vamos a seguir saliendo. Hemos llegado a municipios de Independencia, hemos llegado a Pongo, hemos llegado a Sicaia, hemos llegado a Colomia, hemos llegado a Funata, entonces, bastantes sectores que estamos llegando y vamos a seguir. Licenciada, para que la población entienda, ¿por qué la población también esparca la redundancia? ¿Por qué debe ir a un super-emapa, como se denomina? ¿Tienen precios justos? ¿Qué le podría decir a la población? Invitar a la población a que vengan a nuestros super-emapas por los precios justos, precio justo y peso justo, nosotros que llamamos, y también los productos nacionales, que primero tenemos que consumir productos, lo nuestro. Entonces, siempre he hecho manos por sus propias manos de nuestros hermanos y hermanas bolivianas que ellos están trabajando. Entonces, estamos en tiempo de reactivación económica, primero consumir lo nuestro. Productos nacionales siempre estamos ofertando y entregando desde los puntos de 20 minutos. Licenciada, ¿se van a implementar más ferias móviles? Vamos a seguir trabajando, ese es el compromiso que tenemos nosotros, en coordinación con nuestras autoridades municipales, diputados, todos estamos coordinando. Entonces, pues todos, la verdad tenemos, nos faltan las manitas aquí, pero tenemos bastante trabajo y vamos a seguir llegando a los diferentes puntos. También han abastecido de maíz, también de harina los panificadores, ¿no, licenciada? También para garantizar, por ejemplo, pan de batalla, para que no esté subiendo el precio, nuestro gobierno central, hermano Luis Arce Catacora, ha garantizado a todos los sectores panificadores entregar mediante MAPA harina subvencionada, ¿no? Esa harina subvencionada a los panificadores está garantizando, y pues gracias a todos los hermanos panificadores, ellos se entienden, entonces hemos tenido ya reunión tras reuniones, entonces nosotros estamos cumpliendo con el abastecimiento de este producto, harina tan importante para garantizar la seguridad alimentaria a nivel nacional. Bueno, gracias, licenciada. Esta oportunidad no has podido traer tamaki, será para la otra entrevista, licenciada. Nos vas a traer algunos productos para mostrar también a la población, ¿no?, que son bastante accesibles. Nosotros también hemos realizado la visita, como había ya la televisión, en torno a lo que va SuperMapas. Son más de 10 puntos, son diferentes municipios, ¿no?, que buscan, licenciada, tener estos SuperMapas para que la población pueda acudir. ¿Qué podría decir a la población? Muchísimas gracias a este programa Miradas desde la Yasta. Pues, para mañana, por favor, Tambaquis va a haber. Para mañana va a haber Tambaquis, donde vamos a estar haciendo la inauguración de este punto tan importante, punto de SEDEM que vamos a tener, EMAPA, que se va a encargar a distribuirlos a todas las mamás lactantes, entonces, pues, a que se vengan allá. Y nosotros, como EMAPA, siempre estamos dispuestos para informar a toda la población donde nos requieran. Si bien estamos llegando también con taller de socialización, siempre estamos puertas abiertas llegando a todo el sector donde nos necesitan. Bueno, gracias, licenciada. Serás de una próxima oportunidad. Bueno, seguimos más con SuperMapas desde Miradas desde la Yaste y hacemos una pausa comercial enseguida de turno. Estás viendo Aria Yala Televisión, un continente de culturas. Sabemos que el tiempo vuela cuando haces lo que amas. Por eso Entel renueva sus paquetes ilimitados para darte más tiempo para navegar. Todo noviembre, navega sin límites ni restricciones con los nuevos paquetes ilimitados. 12 horas por 6 bolivianos, 2 días por 15 bolivianos, 12 días por 60 bolivianos y porque tú lo pediste, 30 días por 150 bolivianos. Nuevos paquetes ilimitados. Adquiérelos marcando el asterisco 10 numeral o mediante un telap. Entel. El Consejo de la Magistratura trabaja por la Administración de Justicia en todas las instancias. Este 2022 llevamos adelante la renovación de derechos reales con la Agenda 424, trabajando en el nuevo sistema Huaynauase, la Casa Nueva, que permitirá una gran transformación para beneficiar a todas las bolivianas y bolivianos. Un nuevo manual operativo y una nueva estandarización de cargos en derechos reales en el marco de la participación ciudadana y el control social. Consejo de la Magistratura. Cambios que se sienten. Con esta promoción ya no tienes excusas para conectarte a la fibra óptica dentera. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre, aprovecha la instalación por solo un boliviano de nuestros servicios de Internet Fibra, Fibra Empresa e Internet Fibra Corporativo. Y como si esto no fuera suficiente, paga solo el 50% el primer mes de servicio. ¡Anímate! Y disfruta de toda la velocidad de la fibra óptica de Entel. ¡Entel! ¿Qué tal amigos? Soy Jorge Coca y los invito a ver TechVision, un programa enfocado en la tecnología, donde tenemos entrevistas con expertos, herramientas que usted necesita saber en casita y nuevos sectores. Todo por las pantallas de Vida Televisión. No te lo pierdas, los jueves estrenando Nuevo Árquio. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Bueno, continuamos más con su programa Miradas de Estelayá. Hemos conversado aquí en los ambientes de Avia Yala Televisión, aquí en Cochabamba, con la responsable de EMAPA. Nos ha dado a conocer todo el trabajo que va realizando en beneficio de la población boliviana y en beneficio específicamente de la población cochabamba. Cambiamos totalmente de tema y nos vamos a nuestro segmento cultural y presentarles que en el transcurso de esta semana se ha celebrado la fiesta de todos los santos. Son diferentes costumbres que se tienen aquí en la IA. Cada año al inicio de noviembre retornan las almas guajayus de nuestros seres queridos. A ellos se los espera con los altares armados que tienen un especial significado en la festividad de todos santos en Bolivia. El altar es un ritual realizado por los parientes del difunto y entre ellos los elementos que nos faltan en los altares de los cochabambinos son los platos de comida, frutas, verduras, dulces, refrescos para calmar la sed y el hambre de los difuntos. Nos está con el altar de las antahuahuas de las palomitas y las llamitas como por ejemplo es víboras, más que todo aquí en la tierra lo que existe en la tierra. Las antahuahuas que representan el cuerpo del difunto, las velas que llaman al alma y la escalera para que puedan descender del mundo de los muertos al mediodía el primero de noviembre. Y sí, claro, todos los años se han mantequitos para mi papá, mi mamá, mi esposa, todos los años. A mi mamá le gustaban chocolates, le gustaba el té, dulce, mantequilla, a mi papá le gustaban traguitos, comida, le gustaba conejo, a mi hijita le gustaba el durazo, la naranja, todas las cosas que le gustaba para el mundo. Entre otras de las tradiciones de todos santos en Cochabamba es la guayunca, vida, seducción, más allá de la muerte. Una vez que las almas se han marchado al mediodía del 2 de noviembre, comienza un nuevo ciclo de vida en el que la guayunca o columpio, hecho de troncos de al menos de 10 metros de altura, simboliza una continuidad de la existencia, que en ellos están colgados regalos como baldes, bañadores, sillas y jajas. Una vez que la mujer saca el premio, una banda, una diana, toca una canción, esto para celebrar la hazaña de la mujer. Todos Santos es una festividad que fortalece nuestras costumbres y tradiciones que fomentan la práctica de valores, solidaridad, reprosidad y amor y respeto por la convivencia familiar. Sigamos festejando nuestras tradiciones. Viva Cochabamba y palomita con sus tradiciones por vos limitai. Viva Cochabamba y palomita con sus tradiciones por vos limitai. Bueno, en nuestro segmento tecnológico, nuestro equipo del programa Miradas de Estreaste y también de Avigayala Televisión se ha dirigido a la Universidad Mayor de San Simón donde han desarrollado sillas eléctricas para personas con discapacidad. El Centro de Investigación en Tecnología Aplicada, CITA, es el primer centro del Departamento de Mecánica y Electromecánica que está conformado por estudiantes y docentes de la Universidad Mayor de San Simón. Uno de los proyectos elaborados por el CITA es una silla de ruedas eléctrica fabricada a petición de la Federación Universitaria Local en beneficio de un estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias y Tecnología que tiene una discapacidad física motriz. ¡Gracias! 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 El Beneficiario Beymar Alancori participa activamente en la elaboración de su silla de ruedas automatizada expresando los requerimientos necesarios para la comodidad en el uso de la misma y el desplazamiento por la universidad. Es así como CITA pretende continuar trabajando en proyectos que beneficien tanto a los estudiantes como a la sociedad en general en las áreas de lo social, lo ambiental y lo tecnológico. Bueno, hasta aquí hemos llegado con su programa Miradas desde la Yachta. No se olvide de sintonizarnos todos los sábados y domingos solamente por las pantallas de Avia Yala Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!